Estamos aquí en el tianguis, en el tianguis de cómo se comercializa la fruta y la verdura en México. Es el chile serrano que está aquí, que se comercializa aquí en México, con los mercados de México, con los pueblos. Este es el tomate verde para preparar la salsa, la salsa combinada con cebolla y chile serrano. También se puede utilizar el tomate. Este es el tomate verde. Dos pilas treinta y cinco, veinte, dos pilas treinta y cinco. енная suspected, treinta y seis de 120 segundos. El taller de per stimmt o la componente de científica de México. Suscríbete a los altaargr filmes y va a morir. El haorta un poquito de la música descenso a la pastilla, y viene la llámica de 2015 al final de 16 división, Este es el frijol, el frijol aquí en México, las variedades de frijol. Tomate, jitomate y la papa blanca, la papa blanca que se vende acá en México. Es la única variedad que se comercializa aquí en México. Este es el chile ancho, el chile especialmente para rellenarlo en algunos guisos. Y el chile jalapeño. La variedad de fruta. Así es el tianguis mexicano, en los pueblos de México. Y estamos en la ciudad de Tepatepec. La ciudad de Tepatepec, Hidalgo. Aquí están los puestos de comida. Y estas son las especialidades mexicanas con tortilla de maíz, con harina de maíz. Aquí en los tianguis mexicanos. El comercio de otros artículos de aquí en México. Aquí en la ciudad de Tepatepec, Hidalgo. México Artículos para el hogar Zapatos Zapatos de piel Botas estilo Para los charros mexicanos Ropa Zapatos de piel Zapatos de piel Zapatos de piel